¿Cuál fue el accidente vehicular? Con sus cuatro neumáticos hacia arriba. En el interior del vehículo se encontraban cuatro personas, dos masculinos, dos femeninos, que fueron retirados, personal de bomberos y personal de semplos, también personal policial de la Comisaría Undécima y Policía Caminera, que se constituyó aquí en el lugar, donde un masculino y un femenino fueron hospitalizados. Y hay un femenino que se encuentra aquí en el lugar, que recibió asistencia aquí por parte de los facultativos médicos. Y bueno, lamentablemente el conductor, una persona mayor de edad, de sexo masculino, bueno, perdió la vida, ¿no? Fue contratado a la muerte de esta persona por parte del personal de semplos. Ahora estamos esperando que Criminalística realice las pericias correspondientes para luego comenzar a trabajar en el interior del vehículo por poder rescatar a esta persona. Comandante, al parecer, por como lo conocemos o por como se dice vulgarmente, se comieron la curva de la rotonda y cayeron al Sanjón, donde ya es normal y típico que ocurren estos accidentes. Sí, ya hemos venido a varios acá, pero es toda tarea de investigación que pueden haber sido, es decir, el exceso de velocidad, la carpeta es resbaladiza... Hay nieve también... Exactamente, no, eso lo va a determinar el personal policial. Lo único que sabemos es que estas personas son oriundas de la localidad de La Bulaye, provincia de Córdoba, y habían estado en la beatificación de cura brochero y venían retornando hacia sus hogares. Bien, comandante, ¿cuántas dotaciones intervienen del cuerpo de bomberos? Están trabajando dos dotaciones en el lugar. Gracias por ver el video.